que tal que tal que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro video mas bueno este es un video rapido rapidito para todos ustedes les comunico que solamente voy a dejar tenia planeado solamente dejar los links de descarga que ahorita estoy vendiendo a 25 dolares el paquete de los presets para el spd30 para la spdcx los kits y por supuesto en formato wave los pueden descargar en los enlaces que estoy dejando aquí abajo de este video miren el video porque cada rato me mandan este preguntas y donde los descargo y donde los descargo miren el video donde yo les digo que aquí de abajito en la descripción de este video están los enlaces de descarga así es que para que los chequen y porque cada rato me mandan preguntas donde los descargo y donde los descargo y es que no miran el video este por eso es que nunca saben donde descargarlos hay unas personas pues aquí si pues miran el video y saben mas o menos donde descargarlo pues pero muchos siempre me están mandando este preguntas de donde los descargo y yo siempre les digo en los videos que aquí en en la descripción de aquí de este video aquí abajito están los enlaces de descarga para que descarguen los presets o los kits para la spdcx o en formato web para cualquier otra máquina los pueden descargar solamente pensaba dejarlo solamente la semana pasada pero solamente los voy a dejar hoy jueves y mañana viernes para que los descarguen con anticipación todos los que quieran aprovechar esta especial que tengo después van a volver a precio regular así es que aprovechen ahorita por favor los que quieran descargarlos otra cosa que quería mencionar es que voy a como entrando ya navidad todo lo que es navidad como regalo para todos ustedes yo les voy a dar mi regalo y ustedes me tienen que dar mi regalo entonces si este video que ahorita estamos viendo aquí ahorita llega a los mil likes que llegue a mil likes voy a dejar los enlaces de descarga gratis por dos días este si este video llega a los mil likes y comentarios y compartidas lo que ustedes quieran tiene que llegar a los mil likes este video este la otra vez no lo hice el sorteo porque realmente no hubo mucho apoyo de la gente que quería solamente 500 likes y no más llegaron ni a 40 likes 50 likes más o menos llegó el video pues por eso que ya no hice el sorteo porque no hubo apoyo para ese video entonces ahora si si ustedes quieren los esos gratis para toda la gente este video tiene que llegar a los mil likes y por supuesto compártanlo diganlo a sus camaradas que le den like a este video y por supuesto voy a dejar los links de descarga por dos días en cuanto llegue este video a los mil likes ok ese es mi regalo para ustedes y su regalo de ustedes para mi tiene que ser ese de que me dejen este video hasta los mil likes ok así es que pues un saludo para toda la gente que me sigue de de Guatemala de El Salvador que tienen muchos amigos que me manden mensajes Bolivia Paraguay Argentina y por supuesto México y aquí en Estados Unidos así es que gracias por seguirnos aquí en el canal los invito a que sigan suscribiendo a mi canal den like a este video este compartanlo comenten este y aprovechen pues estos días que pues este andamos este de regalones ok solamente hoy y mañana 25 dólares y si este video llega a los mil likes voy a dejar por dos días en diciembre el como se dice los enlaces gratis para que los descarguen así es que corran la voz corran la voz de lo que está pasando en este canal y pues pues si eso es todo lo que les quería comentar más que nada y que más que más que más pues si es todo los enlaces como otra vez les digo los enlaces de descarga están aquí en la descripción de este video aquí abajito para que descarguen para el SP de CX para el SP de 30 y en formato V para cualquier otra máquina que ustedes quieran ok eso es todo video pequeño video corto para todos ustedes así es que corran den like a este video mil likes y dos días de enlaces gratis para que los descarguen gratis todos los que quieran y corran la voz sale como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye